Bueno, este es el amanecer en San Carlos de Bariloche, estamos cubriendo para C5N el levantamiento de la ciudad porque miles de vecinos se juntaron para barrer todas las calles de San Carlos de Bariloche y poder sacar esta arena que ustedes ven, que en realidad es ceniza volcánica. Ahí vamos a ver, está trabajando la gente, colega de Canal 13, TN, acá están los chicos, trabajando por supuesto. Corre como responde, acá están los vecinos, todo Bariloche reunido. En este centro cívico van a izar la bandera en el día de la bandera y van a poner en marcha esta campaña que organizó la Red Solidaria junto con diferentes vecinos, acá no hay ninguna bandera política, todo un pueblo, toda una ciudad se puso de acuerdo para limpiar bien las cenizas de las calles a Carlos y para que Bariloche esté preparada para recibir una temporada de invierno como corresponde, como todos los años. Esperemos que el volcán termine su actividad para que esta ciudad se llene de turistas. Ahí está tocando la marcha, justamente la infantería de este lugar, para izar la bandera en este 20 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!